Esta noche nos encontramos con el gallo, el promotor de NGLL y también Turi Y nos centramos con Rui Santana, al parecer hemos visto pues algunas rencillas con el promotor de AT de la arena tonalteca José Mateos que dice que pues promotora fumada y gallo fumado ¿no? No, que te puedo decir, mira José, que te quede claro Yo conozco a Tonalá por sus artesanías, por cosas bonitas, no por gente como tú Haz de andar en un fumadero, todos los luchadores que dices que traes, te los has de traer de caudillos Puro gay, puro gay, puro luchador que en verdad no tiene cualidades Muchachos, para romperse la madre, a la vuelta de la esquina hay quien sea Para venir a demostrar lucha libre, a ras de lona, aquí hay donde enseñarles La empresa, NGLL, la arena Guadalajara, tenemos mucho que dar Ustedes dicen, como quieren que hagamos las cosas Que van a invadir cuando quieran a la NGLL No, pues yo pienso que está muy mal ese pinche marihuana Es su pareja de luchos, mayates, aquí no van a venir a hacer lo que ellos quieran Aquí se van a topar con pareja Que quieren una lucha de cabelleras, que pongan sus cabelleras entre ustedes también Mira, el viado me metió al baile, dice que nosotros nos metimos Él fue el que se vino a meter con nosotros a nuestra arena Entonces, él es el que empezó con todo esto Y desgraciadamente, mira, ni pelo tiene Decía que nosotros no lo invitábamos cuando traíamos luchadores de México O de otros lados, pues no tiene dinero Como chingados lo invitamos si no tiene dinero para pagarles Les paga con una lata de mota y una cerveza O sea, no, no tiene Pues el tipo de luchadores están bien pagados, ¿no? O sea, dime tú ¿Qué historia traen los pinches marihuanos que traen de México? No Nada ¿Quién nos conoce? Un mendigo fumadero de yunque Aparte, la arena tonalera la más grande del mundo nunca se ha llenado O sea, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Carpintería tonalteca Porque los sacan, los sacan para trabajarlos de la carpintería De eso me enteré yo por sus mismos muchachos Comentaba que Rudy Santana es un metiche No, ¿qué pasó? Creo que es hora de darles una de mostrar unas clases a esos muchachos ¿Vos, tú qué opinas? No, no se lo merece, ¿verdad? Más bien, vamos a darle una rastra de su vida como nunca se los han dado Decía que el gallo y Rayman que los hacen pareja que promotor homosexual A ver, ¿con quién se quieren poner? Con lo mejor de Guadalajara ¿Quiénes son? Que me traigan a lo mejor de México Lo mejor de Monterrey Que me traigan mejor de otros lados Me traigan a pura chichincle Yo siento que el promotor ha de ser gay Porque agarra puro flaquito, delgadito, que le dé batería En verdad, que les quede claro Aquí hay que luchar y romperse a la madre Pero eso sí, todos los cabrones dicen Ay, es que somos extremos Eso cualquier cabrón lo hace Lucha libre es lo que quiero que me demuestren Oye, dice que ya trae luchadores como Supercalo O que a Caníbal Jr., Gladys Knight, Willy Banderas ¿Quién los conoce? ¿Los conoces? Pues los conozco porque les hemos dado la oportunidad Y les queremos ayudar Pero si no se dejan, aquí no va a haber de dos sopas, señores Aquí nomás es NGLL y la Arena Guadalajara Y que le brinque, que le brinque Y que le duela, que le duela No hay más, no hay más ¿Se pueden llevar una sorpresita en su próximo evento? Claro, ya se la han llevado Y se la van a volver a llevar Ya lo dijo el gallo Para ser extremos, cualquiera Para luchar, muy pocos Y si quieren clases, que vengan Porque comentaba que en el próximo evento Posiblemente ellos pueden estar ahí Nah Casuraron ese evento de este domingo por miedo No lo hicieron por miedo Porque tenía miedo que fuéramos nosotros a invadir para allá Meto de pretexto que porque hay fiestas en Tonalá Pinche marihuana, más bien no se los echó Y no los cumplió con las ganas Aquí lo último que hay es miedo Y si quiere algo de verdad Pues vamos a hacerlo Aquí está la cabellera de mi compadre y la mía Para lo que se les ofrezca Muchísimas gracias, hacemos sus palabras Pues que más Nueva generación de Lucha Libre Y la arena general Y también el gallo Y Rubio de Santana, que estoy un poquito nervioso Un poquito, no pasa nada Pero Tonalá Pues por artesanías Respeto todo lo que se atronó Pero por la arena de Tonalá Deca es que le quede claro Lo vamos a hacer Que entre en rienda De una o de otra forma Que quiere que haga Y eso que hizo No se va a quedar así con los muchachos No se va a quedar así Creo que le vamos a dar una sorpresita Sí, creo que sí Y dijo que era una noche de venganza El martes, el domingo pasado Más bien será su noche de fumadero Que se lo echen sus mayates Que le quede claro Gracias Gracias Gracias